La Brigada Antinarcóticos de la PDI de San Antonio encabezó una exitosa dirigencia antidroga en la que se logró interceptar un cargamento de marihuana y cocaína que venía con destino a la comuna de San Antonio y Cartagena en el litoral central. Asimismo lo destacó el subcomisario Claudio Beisaga de la Brigada Antinarcóticos quien señaló el trabajo de inteligencia y el seguimiento que se llevó a cabo y que posibilitó la detención de dos personas provenientes de la comuna de La Granja en Santiago. Se logró la detención de dos personas de sexo masculino de 28 años aproximadamente con domicilio en la ciudad de Santiago, específicamente en la comuna de La Granja. Estos sujetos se trasladaron desde Santiago a San Antonio con la finalidad de entregar una importante cantidad de droga la cual iba a ser destinada tanto a las comunas de Cartagena como San Antonio, a diferentes microtraficantes del sector. Estos sujetos fueron interceptados intentando hacer la transacción en un punto muy particular de la comuna de San Antonio que se destaca por su tranquilidad y por no ser parte de los sitios habitualmente frecuentados por micro y narcotraficantes para sus negocios. Esta diligencia tiene como particularidad principal que la entrega de esta droga se realiza en un sector residencial que era un sector al costado del ex gimnasio Montemar, lo cual llama mucho la atención porque son sectores de gente que vive, que es muy antiguo aquí en San Antonio y son sectores muy tranquilos. Entonces se hace un llamado a la comunidad cuando tengan antecedentes o visualicen algún tipo de vehículo extraño en su sector, anotar la patente, llamar a la policía para poderlo fiscalizar porque en esta oportunidad ellos están haciendo una transacción de droga importante para diferentes microtraficantes de la comuna. Fue así que se logró detener a dos sujetos identificados con las iniciales RASG de 28 años con antecedentes por tráfico de drogas en el año 2003 y VHLD de 28 años igualmente sin antecedentes. Estos sujetos portaban consigo en el caso del conductor y primer detenido casi un kilo de marihuana prensada la cual estaba envuelta en una cinta de embalaje mientras que el copiloto y segundo detenido portaba casi 100 gramos de cloridato de cocaína además de la incautación del jeep en el que se transportaban estos sujetos.